Saludos, gratos días y plácidas noches. Se presenta ante ustedes Julio el Hereje. He hecho este vídeo para presentarme formalmente ante la gente de Youtube. Por fin he conseguido un ordenador con Windows XP y me he descargado las voces locuendo. Os hablaré un poco de mí, me gusta el manga, el anime y la cultura japonesa. Si podéis decir que soy un poco otaku. Proceso la doctrina filosófica panteísta y sabed que estoy muy dispuesto al diálogo con respecto a ese tema. Asistí a una escuela de arte donde obtuve una titulación en diseño y artes plásticas pero como no pude conseguir ningún trabajo con eso me dediqué a hacer varios cursos del INAEM y ahora estoy haciendo un curso de explotación de sistemas informáticos. A ver que tal me sale. Tengo pensado usar mi canal como una especie de blog audiovisual donde hablaré un poco de todos los temas y los elegiré según mi puta bola. Si queréis sugerirme alguno podéis hacerlo. Aquí se despide Julio Antonio Senentorus deseando que vuestros días en la Tierra sean largos y prósperos. Gracias. Gracias.